La primera sesión del ciclo de debate Una mirada hacia la izquierda que hemos organizado entre Izquierda Unida-Córdoba-Centro o Distrito Centro y la Asociación Aletería En esta ocasión vamos a tratar el tema un tema económico en torno al mercado y su papel en una posible y necesaria sociedad comunista y el papel de la planificación qué es lo que debe imponerse cuál es el papel de cada uno de estos elementos si el mercado es la economía del capital hoy es la planificación, la economía propia del trabajo la pregunta de la sesión Bueno, pues va a introducir Francisco Almanza y después pues abrimos un espacio de debate que es de lo que se trata Adelante Buenas tardes Ya ha hecho la presentación Rosa María pues vamos a pasar directamente al tema como ha dicho si el mercado es la economía del capital es la planificación, la economía propia del trabajo es la pregunta Bueno yo creo que es importante empezar en primer lugar por dar lo que yo considero una definición de lo que es la economía y desde mi punto de vista solamente hay una economía que es la economía de la vida este sé que es una postura un poco aparentemente radical pero si analizamos con objetividad si analizamos con objetividad los procesos históricos y el proceso que estamos viviendo que estamos viviendo actualmente nos daremos cuenta que no hay diferentes economías unas de otras y que cada economía soluciona los problemas en función de su contexto la economía siempre ha estado dominada por fuerzas externas a la misma ejemplo la economía esclavista no es propio de la economía de la vida el que seres humanos sean instrumentos de otro ser humano para resolver problemas que no son propios sino problemas de otros la economía feudal tiene las mismas características todas las economías han estado subordinadas a intereses que han sido extraeconómicos por eso conviene pensar la economía desde una referencia que sea más universal que es lo que yo llamo economía del trabajo o economía de la vida la economía es algo parecido a lo que yo he llamado muchas veces salud la salud no hay una salud medieval ni hay una salud esclavista ni hay una salud capitalista hay una salud y si los medios los recursos que tenemos para actuar sobre esa salud no son los adecuados por nuestra ignorancia por el poco desarrollo de la ciencia y de los instrumentos necesarios pues es una deficiencia pero no es una instrumentalización de la salud no sé si me explico la salud no se le está instrumentalizando simplemente hay un déficit de conocimiento y de instrumentos y de técnicas suficientes para actuar sobre ella y de autoconocimiento del propio hombre de su salud por lo tanto y a la economía desde el punto de vista que le sucede exactamente igual no hay una economía de diferentes fases sino instrumentalizaciones diferentes de la economía de la vida siempre contando desde la base del insuficiente conocimiento que el ser humano tiene de sus propias actividades conforme históricamente va conociendo la naturaleza de su propia actividad pues va viendo y va comprendiendo que lo que se hacía era fruto del arroz o de la dominación o de la instrumentalización o del poder externo al propio proceso entonces yo defino para empezar la economía del trabajo o la economía de la vida como voy a leer más fácil es el trabajo la economía es el trabajo social y personal cuyo fin es la restitución en cantidad calidad y diversidad de aquello que se desgasta y es inherente a la recreación universal de la vida lo voy a repetir porque muchas cosas ¿no? lo importante es que la economía es trabajo trabajo social y personal evidentemente cuyo fin es la restitución quedémonos con esta palabra restitución en cantidad calidad y diversidad de aquello que se desgasta y es inherente que es eso aquello que se desgasta y es inherente a la recreación universal de la vida digo universal o sea ya hemos tomado conciencia de que si no permitimos la recreación de la vida natural no estamos en una buena economía por lo tanto es una recreación universal la de la vida social la de la vida personal y la de la vida natural si una economía no tiene ese objetivo no es la economía de la vida la economía del trabajo porque la naturaleza el ser humano personal y la sociedad global es un trabajo colectivo personal y de la propia naturaleza por lo tanto reduciendo todo trabajo la perspectiva que tenemos es otra diferente ya cuando digo cuyo fin es la restitución estoy hablando ya de producción y de distribución porque si algo se desgasta y ese desgaste se llama consumo el restituir eso es producirlo reproducirlo y distribuirlo por lo tanto la definición clásica del marxismo de que la economía es la producción distribución del trabajo todo esto está también incluida en los términos restitución y desgaste consumo producción y distribución dicho en otro lenguaje pero adaptado a este caso entonces si esta si este fuese el concepto de economía de economía del trabajo que es la economía de mercado primeramente nos tendríamos que preguntar que es el mercado para responder que es una economía de mercado el mercado siempre ha sido una forma de relación entre economías externas entre ellas empieza así hace poco nos mandaron un whatsapp ¿no? ¿el twitter? un twitter un twitter diciendo que que barbaridad ¿no? el tema si el mercado no tiene nada que ver con todo esto porque el mercado ha habido antes cita a Braudel un historiador de la escuela de los anales francesas de izquierda comunista claro el mercado ha habido siempre ¿no? la cuestión no es que no haya habido mercado sino ¿qué función tenía el mercado dentro de un modo de producción determinado? prácticamente la mayor parte de la historia su función era mínima a partir del siglo 14-15 empieza a tener ya una función muy importante pero hasta tanto no y por otra parte el mercado si lo pensamos siempre es la relación entre economías externas a sí mismas empieza así y entonces cuando nosotros estamos en una economía de mercado la relación que hay entre unas economías que puede ser la doméstica la de esta empresa la de la otra empresa la de este este país con aquel siempre son economías que están externalizadas son externas no forman parte de una integración unitaria en relación a un fin económico único eso lo vemos desde la familia a la empresa ahí sí hay una economía integrada que no está no es externa no la relación no es externa entre las partes de dicha economía pero en el mercado continuamente para su desarrollo tiene que externalizar la economía del trabajo ese es el problema que tenemos que decimos que el mercado integra y no integra integra a la vez que desintegra ¿por qué? porque las relaciones económicas propias del trabajo las relaciones económicas propias de una economía de la vida las compartimenta y al compartimentarla externaliza las relaciones y las convierte claro el capitalismo la convierte en pura mercancía ¿no? toda la economía del trabajo está dominada por la economía por la externalización de la economía entonces esta es un fenómeno la pregunta ¿es un fenómeno económico? propiamente dicho porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer si la economía propia de lo que llamamos vida o del trabajo no puede ser externalizada tiene su externalización como espacio de posibilidades propias no como competencia entre partes de la economía que es otra cuestión entonces si esto se produce esta externalización permanente de las relaciones económicas ¿es un factor económico o extraeconómico? es lo que es la pregunta pues desde el punto de vista de la definición de la economía del trabajo de la vida tendría que ser un factor extraeconómico pero que este factor extraeconómico de la economía se ha dado siempre en este caso se da de una manera en la economía esclavista se da de otra en la economía federal se da de otra en cada momento esa externalización que quiere decir a su vez esa limitación de la economía del trabajo que se unifique y realice un trabajo común que se comprenda digamos todas las partes en relación a un fin común se ha dado siempre en este caso se da de una manera muy subgénero en el feudalismo se daba a través del poder militar político el poder militar político era el que tenía compartimentado el que tenía externalizado a la propia economía en la época romana el esclavismo con su política también militar y todo eso también externalizaba los procesos económicos tampoco eran conscientes pero aquí ya ha cambiado la cosa aquí esa externalización viene de otra manera sigue siendo una imposición externa perdón a los propios procesos económicos por eso están externalizados entonces aquí nos vamos a remitirnos a otro problema siempre que se habla del mercado se habla de economía libre de mercado siempre que se habla de planificación se llama centralización totalitarismo economía cerrada vamos a ver lo cerrado eso es una cosa que nosotros debatimos mucho lo que está cerrado un sistema cerrado no es aquel que es autónomo en sí mismo sino aquel que no puede limitarse a sí mismo cerrado es aquel que compite siempre que un sistema o un orden social se le cierra o sea un imperialismo actúa sobre otro otro orden social que no es el suyo lo que hace es hacer competir a las partes entonces ese sistema está cerrado y el otro es el que cierra que los dos pueden ser cerrados lo que pasa es que uno tiene más poder militar o lo que sea que el otro pero un sistema cerrado y esto es importantísimo como la economía porque continuamente estamos hablando de la economía libre la economía de mercado no es libre la economía de mercado es una economía cerrada porque tiene que competir todas sus partes entre ellas para obtener un beneficio particular que después tiene que surgir un estado y no tiene más remedio para hacer una poca distribución en los súbditos o los ciudadanos de su país porque si son los de otro país ya sabemos lo que ocurre entonces economía cerrada la de mercado economía abierta aquella que se regula por sí misma aquella que genera sus propias posibilidades cuando una economía igual que un ser humano puede desarrollar sus propias posibilidades es un ser humano abierto cuando no puede desarrollar sus propias posibilidades es que algo le cierra algo se le impone que no es propio de ese ser humano de ese sistema de ese orden social o de ese orden económico si hay algo que desipara no entonces tenemos que economía de planificación sería una economía que genera sus propias posibilidades de futuro para eso planificamos para que las partes no compitan para que sea una economía que aborde todas las perspectivas de realización de la vida y de su integración y que no compitan entre partes porque eso sería que unas partes se impondrían sobre la otra entonces las decisiones ya no serían económicas porque ahora vamos a entrar en otro plano ¿qué sería una decisión económica? aquella que está inscrita en lo que hemos dicho que es la economía yo tomo una decisión económica si directa o indirectamente está en función de la afirmación de esta economía del trabajo en su restitución en su consumo en su medio sus fines en su instrumento en su calidad calidad digamos de la fuerza de trabajo todo eso son decisiones económicas pero cuando una decisión es extraeconómica y actúa sobre la economía ya no es una decisión económica claro aquí he traído este libro no sé si lo conocéis de Sun Tzu Sun Tzu un estudioso de la guerra chino que lo coge y la revista Expansión revista económica muy vinculada también al capital lo toma como modelo entonces es el arte de la guerra y es que efectivamente es que actúa exactamente igual que en la guerra y aquí hace recomendaciones a los ejecutivos voy a leer unas cuantas para que nos damos cuenta de que es una economía que sería una economía de guerra por decirlo así aquí hace el autor dice punto 3 en una cuestión de vida o muerte está el chino que conduce a la seguridad o a la ruina eso es la guerra la guerra es lo que dice el autor el autor dice es una cuestión de vida o muerte un camino que conduce a la seguridad o a la ruina la guerra tiene que estar regido por el Estado y hace el comentario que ya hace digamos los que publican el libro dice de permanecer en el mercado o desaparecer barrido por nuestros competidores esta esencia de lo que es la economía de mercado o nosotros lo he hecho bien ese es un tío dice hay que conocer los puntos débiles de la competencia y atacarles allí precisamente que diferencia hay entre eso y lo que hace un general un estratego de la guerra ninguna absolutamente ninguna esto no es economía esto no es economía esto es otra cosa eso es lo que hay que desentrañar ¿qué es? la 48 a la hora de introducir un nuevo producto una eficaz herramienta de marketing será regalar regalar algo con él sacrifica algo de lo que el enemigo pueda apoderarse a modo de cebo para incitar al consumidor final a adquirir un producto o sea no sé cómo llamarle yo aparte de que es una inmoralidad tremenda ¿no? que también por lo visto forma parte de la economía ¿no? y de una naturaleza práctica de la misma de crear riqueza otra dice una manera de reducir la fuerza de la competencia es entreteniéndola con pequeños problemas o noticias falsas que la distraiga eso es la bolsa cómo funciona no expongas imprudentemente tus planes y colócate en una posición en la que puedas reaccionar con presteza a cualquier represalia de la competencia ahora a cuento de esto me viene ya aquí lo que también quería hablar ¿no? sobre lo que llamamos ciencia económica del capitalismo fijaos bien que dice no expongas tus planes que puedes reaccionar para que puedas reaccionar con presteza a cualquier represalia una actitud particularmente pacífica por parte de nuestros competidores podría indicar que se quieren acercar a nosotros en vistas a una alianza pero también podría tratarse de una trampa el comentador clásico Cao Cao decía que cuando los emisarios vienen con palabras humildes envía espías y encontrarás que el enemigo está haciendo preparaciones para el ataque no hay que subestimar nunca a la competencia la compañía más pequeña puede crecer y desbancarnos en poco tiempo si no estamos atentos a sus movimientos todo un tratado de guerra esto no es economía esto no es economía esto es otra cosa esto es lo que siempre ha imperado a lo largo de toda la historia que es una fuerza externa sobre la economía que la instrumentaliza en función de unos fines que es adquirir más poder en una palabra no es otra cosa entonces si esto es así la ciencia económica que tenemos en el día vigente y hace ya tiempo que está vigente tiene un problema tiene un problema porque uno no puede conocer una ciencia tiene que conocer la esencia de su objeto si no conoce la esencia de su objeto que conoce nada pero que puede conocer una ciencia así si el sujeto esconde sus planes ¿me explico? toda empresa tiene que esconder sus proyectos para que cuando salga la competencia pues tenga sorpresa los demás competidores porque de lo contrario imaginamos que en un momento dado todo el mundo pone sus proyectos en lo que va a hacer ¿no? así a la luz inmediatamente todos los cambian todos los cambian y si se pone otro a la luz vuelve a cambiar y entonces resulta que la economía no funcionaría de esa manera para que en función tienes que tener ocultos tus propios proyectos ¿no? pero como es posible una economía y una ciencia que pueda digamos averiguar aquello que entienden es un secreto y además que lo legitima como secreto ¿para cómo? porque resulta que lo que hacen los economistas es legítima eso son decisiones aquí lo tenemos y cualquier escuela o corriente económica legitima el secreto de la decisión a tomar por lo tanto es una ciencia que no se entiende por una parte la economía tiene que hacer predicciones bueno hemos visto que las predicciones de la economía nunca salen ¿por qué? porque no es una ciencia sencillamente lo principal que es la autoconciencia del sujeto económico que no es el empresario que sería el trabajador con un plan concreto determinado de realización pues claro ¿a qué va? ¿qué hace? ¿cuál es la motivación última? incrementar su poder económico ¿no? pero ¿es incrementar su poder económico lo que realmente se busca en el fondo? o incrementar su poder sobre lo económico sobre la economía que es un matiz muy importante se dice vamos a aumentar nuestro poder económico ¿no? vuestro poder sobre la economía que no es lo mismo entonces todo 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 el proceso de la economía de mercado es incrementar el poder sobre la economía claro eso tiene como subproducto efectos económicos no cabe duda porque la economía se ha convertido en el eje determinante de la adquisición de poder por lo tanto tiene que haber crecimientos económicos pero claro totalmente distorsionados totalmente competitivos por lo tanto no podemos excluir no podemos excluir lo que es la guerra permanente porque claro cuando se nos dice estamos ahora mismo en paz no sé cuántas cosas no, no, no estamos en paz la economía se llama global estamos en guerra en Siria esta esta economía está en guerra en Siria está en guerra en Libia está en guerra en tal sitio está en guerra en tal porque porque esas guerras tienen nada más que uno que tiene adquirir poder sobre la economía poder de disponibilidad poder de disponibilidad ese otro otro punto que también me gustaría tratar el poder sobre la economía que tenían otras situaciones históricas el feudalismo era el poder sobre la tierra fundamentalmente al tener el poder sobre la tierra pues tenía el poder digamos sobre los trabajadores de la tierra obviamente ahora no ese poder no está centralizado o determinado por un poder cualitativo sino por un poder abstracto que es lo financiero el dinero porque da un poder de disponibilidad universal yo con esto puedo adquirir cualquier cosa y tener poder sobre cualquier cosa cuando tengo una casa o tengo una tierra pues estoy más limitado en el orden a adquirir más cosas por lo tanto este poder que se impone sobre la economía de la vida que yo llamo es un poder abstracto un poder indeterminado que se llama finanza, dinero todo esto y entonces cuando criticamos cuando se critica desde dentro del sistema a la financiera y todas estas cosas es que es el poder propio del capital ¿cómo se va a criticar algo que es precisamente que surge de aquí y se mantiene por eso? ¿qué creemos? un capitalismo sin finanzas sin dinero eso es un absurdo todo eso es precisamente la base de lo que llaman economía de mercado entonces esta economía de mercado y como he dicho el mercado es la relación entre economías externas y sigue siéndolo porque mi economía de mi casa no es la economía del que me vende el producto tenemos dos fines opuestos entonces toda la economía toda la ciencia económica se basa sobre una interpretación o un supuesto de lo que va a pasar o de las decisiones que van a tomar ciertos señores que tienen poder económico sobre otras cosas no se basa y sobre experiencias anteriores que siempre se modifican si no no vendría en crisis ¿qué pasa? porque esta economía no se ajusta yo parto siempre y lo repito de los ritmos propios de la vida natural social y personal como esta economía no se atiene a esos ritmos porque no se puede porque lo que se atiene a competir para adquirir poder de disponibilidad sobre la economía ¿qué sucede? pues que los ritmos naturales tanto personales como sociales como social y naturales perdón pues no se unifican sino que se alteran vienen arritmias permanentes precisamente porque no actuamos conforme a los ritmos propios que hemos dicho de restauración del gasto del consumo no se dan entonces vienen las arritmias y eso se llama crisis no controlamos los ritmos y los unificamos cuando tenemos una empresa pues estamos al tanto de lo que entra de lo que sale de los ritmos de producción de aquí los ritmos de distribución todo ese conjunto de ritmos los unificamos eso es un plan eso es un plan cuando salimos fuera resulta que dentro defiendes en tu empresa lo que es un plan y fuera ya no ya viene la guerra entonces vemos la contradicción tan falgante entre la economía que llamamos microeconomía y la macroeconomía la macroeconomía es guerra la de esto también es guerra por otra cosa pero no es precisamente porque se alteren los ritmos de producción distribución cambio decisión gestión todo eso está muy integrado pues claro se alteran se alteran los ritmos y las crisis estarán garantizadas y para evitar la crisis interna pues llevamos la crisis externa o sea predicamos la guerra o llevamos a cabo campañas como las que nos dice este libro respecto a los competidores posibles que puede haber fuera corrupción compra de voluntades golpes de estado quitar gobierno todo eso forma parte de la economía de mercado ¿por qué? porque es una economía que no es la verdadera economía de la vida ¿qué sería una economía que nosotros decimos aquí de socialistas o comunistas? pues una economía ya había que empezar a trabajar sobre una economía de la vida del trabajo de las leyes propias del trabajo no hay ciencia sobre eso se empezó de una manera muy rudimentaria con el marxismo se empezó pero no se ha acabado no se ha acabado entonces si no nos centramos en ese punto lo que se llama izquierda de desarrollar una economía propia no mejorar esto esto ni que lo mejore ya llevamos desde ya que hacían alusión a la escuela de las anales francesa ¿no? que estudia la economía del nacimiento cuando empezó el capitalismo pues hay uno de ellos que es Pierre Vilar que cita y dice que la economía financiera empezó lo que se llama un poco empezó aquí rudimentariamente en España precisamente con esto de la traída del oro de América ¿no? pero fracasó rápidamente y empezó en el año 1500 y algo ¿no? poco o sea que ya llevamos tiempo ¿no? el tiempo tratando de conjurar las crisis y las crisis no hay manera de conjurarla eso lo sabemos y además se barrunta otra aquí venía yo con uno no lo traído realmente eso no lo traído sobre que se barrunta otra crisis y continuamente nos suscitan esperanzas porque ya esto somos más racionales es imposible porque el sujeto que determina las decisiones económicas tiene todo el derecho al mundo a ocultarlas por lo tanto no hay ciencia de aquello que está oculto todos sabemos que toda ciencia va precisamente a lo fundamental que es aquellas formas partes o elementos o estructuras que son condiciones de las otras si yo no conozco aquello que es condición de otra cosa pues no conozco nada pero si resulta que aquí el sujeto económico que es el que tiene el poder de disponibilidad sobre los medios de producción y la economía reserva sus planes y tiene todo el derecho porque está legitimado para eso desde el punto de vista político y económico reserva todo eso pues que ciencia puede hacer uno ninguna lo que se hace es en el fondo una legitimación una apología del sistema pero una ciencia para los cálculos matemáticos que se pongan y es tanto esto que también es muy muy característico de lo que estoy diciendo el hecho de que dos pensadores unos von Neumann y Morgenstern que crearon lo que se llama teoría de juego que sirve principalmente para la guerra pues se está aplicando uno para la economía de mercado si es que eso es lo mismo ¿no? un juego de ajedrez sabemos que es todo nada ¿no? a no ser que quede en tabla exactamente igual la teoría de juego se aplica en la ajedrez se aplica en la guerra se aplica en la economía porque el objetivo es que el competidor quede anulado o me lo absorbo o lo colonizo que es lo que se suele hacer normalmente ¿no? mejor es colonizarlo que no destruirlo entonces la política de decisiones sobre lo que llamamos económica que se basa en esto es una decisión imperialista porque lo que se hace es colonizar una forma económica en relación a otra esos son los puntos de vista y con la crítica que yo le hago a la economía de mercado la alternativa pues esto una mirada hacia la izquierda que sería pues una un inicio y una por decirlo así una revisión también hacia la izquierda del propio marxismo no hacia la derecha que siempre que decimos revisión siempre nos vamos a la derecha una revisión hacia la izquierda del propio marxismo porque no tuvo en cuenta las condiciones de vida naturales incluso de la fuerza de trabajo también ahí hay su límite pero por supuesto no tuvo en cuenta las condiciones naturales de la vida y su ciclo y su recuperación eso es el problema que lógico que hoy estamos viviendo en el capitalismo y también en la otra parte eso no lo incluyó ni tampoco los ritmos naturales de una sociedad en su en su reproducción permanente eso es una laguna que había que llenar y desarrollar para tener una economía propia que sería una economía socialista o comunista como queramos llamarle pero basarnos de nuevo en que esto se va a perfeccionar que cada vez tenemos más instrumentos los instrumentos vemos que continuamente fallan porque la esencia de la misma que es quien toma las decisiones no la conocemos y se toman las decisiones no para integrar la economía sino para externalizarla por lo tanto en punto de vista no es remedio ¿podemos empezar a la pregunta? sí hombre aparte de de la macro y microeconomía yo me gustaría saber el hipotético caso que toquemos parcelas de poder ¿por qué medidas concretas se podrían hacer? se podrían hacer para que la gente organizara su economía y la gente fuera dueña de de sus propios medios de producción o de su trabajo que también yo creo que es dentro de de este macro de esta gigantesca macroeconomía porque cada vez yo creo que lo hacen el sistema financiero lo hacen más inaccesible porque lo hacen cada vez más grande más las decisiones se toman no se sabe nadie quien toma las decisiones están ocultas porque realmente nadie sabe realmente porque determinadas materias primas tienen un precio y quien lo pone ni quien decide donde hay una crisis donde hay una crisis y normalmente si hay un conflicto bélico normalmente hay un interés económico detrás porque también el problema que es que la gran potencia hoy día en el mundo que es Estados Unidos su economía en final está basada en la industria militar industria militar y en la imposición de una de una moneda y de un y de un mercado financiero que controla porque realmente si los americanos son una fábrica de deuda de billetes y nos los venden nos venden sus papeles pintados nos los venden y nos compran y nos compran nuestros productos y nosotros los vendemos al precio que ellos marcan entonces ya a nivel pequeñito pues si llegamos a los ayuntamientos a la izquierda que medidas concretas porque aquí lo que se trata de mucho es de que da la herramienta a la gente da la herramienta para que que sean trabajadores propietarios de sus medios de producción que yo creo que es un poco la alternativa sin que esa gente tenga que claudicar ante el sistema financiero para iniciar una vida laboral porque aquí os dais cuenta que el sistema capitalista de los últimos años lo que ha hecho ha sido trabajar trabajar para que nos endeudemos todos los países las economías la gente o sea ya aquí en España pasa lo mismo si quieres estudiar tienes que hipotecarte pedir un préstamo hacer un máster todo vale dinero y pasa como en Estados Unidos o sea en Estados Unidos la gente que estudia cuando sale de la universidad le debe a los bancos por lo menos cinco o seis primeros o diez años primeros de trabajo es para pagar lo que ha estudiado y al final aquí pasa lo mismo aquella gente que quiere montar negocio tiene que pasar por el sistema financiero el que sea financiero al final acabas tratando para ello y a mi me gustaría medidas concretas pues bueno que se podían dar como alternativa también a esas microeconomías en las medidas concretas en primer lugar tenemos que saber qué tipo de economía porque toda economía es interdependiente ¿no? y esta economía tiene una interdependencia negativa o sea por una parte no hace dependiente en el doble sentido de la palabra ¿no? uno de otro y dependiente del que tiene el poder económico claro y la cúpide puede ser relativa o sea que no quiere decir que sea la última no yo por ejemplo lo que se ha hecho en media de edad que es muy importante a la gente yo creo que la gran liberación de la gente es liberarse de la deuda sobre todo en este país ¿no? en este país la diferencia entre esclavo y no esclavo son entre los que tienen deuda y los que no tienen deuda al final de cuentas porque nos cuelgan el brillete de la deuda devolvida a muchos de nosotros ¿no? entonces si a la gente para vivir normal no tiene por qué hipotecar se le da esa posibilidad por ejemplo la de la edad que han hecho pues viviendas baratas es que es fundamental que la gente no pide para vivir en una casa que es que ya todos ya hemos asumido que para tener una casa tienes que hipotecar 30 años pues quitarle eso también libera a la gente ¿no? o sea tenemos una sociedad tan borrega también porque tiene miedo la deuda es miedo el miedo a no poder pagarla y entonces yo creo que lo que hay que un poco y la ventaja que tienen los países socialistas o sea Cuba tendrá muchos defectos pero los cubanos no le deben nada a nadie el cubano vive como poco pero no le debe no tiene ningún panzo detrás o sea morirse nada pero se muere no tiene un coche no tiene casa tampoco pero tiene esa libertad de que dice si mañana no quiere ir a trabajar no voy y aquí no la tenemos yo creo que es una cuestión de conceptos de replantearse tanto el concepto del trabajo como el de deuda también puede ser que estemos contaminados por una fuerza cristiana me acuerdo cuando en la Argentina le vendieron al pueblo que generar deuda externa era estupendo y se lo creyeron y dicen vale pues yo tengo deuda o por ejemplo una cosa que nos pasa mucho y los partidos políticos prometen vamos a combatir el paro si nos miras desde un punto de vista del sentido común y dices si hay paro es que no hay que trabajar es que la cosa está bien se problema la repartición de la riqueza entonces aquí él tiene crédito porque el dinero también es el crédito que tú le das a las cosas entonces yo empezaría a ir planteando que es el trabajo si realmente el trabajo es algo que dignifica como decían los protestantes o realmente el trabajo es la capacidad de poder hacer cosas que es la libertad en sí entonces vale lo mismo no tengo dinero pero puedo hacer cosas o sea que piensan que si no hay dinero la gente no va a hacer nada se va a dedicar a la droga y a ver la televisión que también puede ser el trabajo como tú dices yo también lo veo así pero yo lo defino como es una forma universal de la recreación de la vida y recreación en el doble sentido de la palabra el juego casi la doble palabra recreación es que la vida tiene que recrearse tiene que reproducirse pero cuando hablo de seres humanos no me gusta reproducirse para que somos conejos tiene que recrearse en el doble sentido de la palabra pero es que la sociedad tiene que recrearse y es un trabajo colectivo que tiene que afirmar el trabajo personal como recreación y a su vez este trabajo personal colectivo permitir que la naturaleza viva también se pueda recrear por sí misma claro es una una autocomprensión global trabaja es una autocomprensión yo cuando hago algo y no sé por qué lo hago pues me siento un esclavo también por lo tanto el trabajo tiene que ser autoconciente tiene que ser otra dimensión del trabajo porque claro si estás haciendo continuamente algo que no entiendes pues entiendes agotador ¿y la mayor perversión es crear puestos de trabajo que no sirven para nada? que no sirven para nada pues hay gente en Holanda trabajando metiendo plumas parques en una funda que lo hacía la máquina de al lado o que sea negativo incluso o sea encima de aburrido sea negativo negativo y que la máquina de al lado la subía a un punto y hacía mi trabajo pero como el Estado lo que quiere es dar trabajo pues aquí estoy yo metiendo plumas parques en su funda eso ya es una perversión pero eso lo está dando mucho a Europa ¿no? yo creo que el capitalismo lo que no quiere es que por la mañana te levantes y por ejemplo si te apetece ir a ver el amanecer te vayas si te apetece escribir escribas lo que el capitalismo quiere es que cuando te levantes te levantes con hambre si además quieren te levanten temprano con hambre o con una deuda o con una deuda porque aquí se cuenta la verdad que tiene muchas culpas la religión las cosas el padrón la religión protestante trabajo como obligación casi ¿no? no sé qué la era del pacífico los nativos no trabajaban porque tenía el arroz del pan y solamente comían pescaba y se divertían y llegó un reverendo de protestantes y como nadie iba a misa para que iban ni a misa se iban bien perfectamente porque cortó todos los árboles del pan de la isla y entonces les dije si queréis comer hay que trabajar y lo que uno estaba a trabajar y lo dejaron y si nosotros no tuviéramos la necesidad de trabajar para comer o no trabajar como trabajamos ahora por ejemplo que la verdad es que como dice Cuba si querés ser músico eres músico y el Estado te garantiza son los mínimos si fuera aquí aquí tienes que ser músico pero tienes que trabajar y cobrar y venderte y a veces hacer música que no te gusta pero tienes que comer y aquí el problema de la economía es que todo cuesta dinero todo para todo hay que ir a asistencia financiera y si un día que yo creo que la mayor libertad que puede tener un hombre no tienes que trabajar para vivir para comer para dedicártelo y te dar a ganar encarna te diría la palabra hace un rato no te diría la solución a encarna después si me vais pidiendo si queréis la palabra y ya con respecto a lo que habías planteado antes de el caso de marginalidad y todo que claro son un ejemplo la verdad que son que simplemente tener en cuenta que tiene mucho valor muchísimo es un trabajo que todos debemos reconocer de todas maneras yo bueno considero que hablando de que lo que tú has comentado que la gente tiene que ser voluntaria de sus medios de producción nos planteamos si que pasa por ejemplo el petróleo que pasa con los medios de comunicación que pasa con los satélites quien manda los satélites a la luna quien hace los grandes proyectos de investigación científica quien construye las carreteras que son elementos que hacen falta entonces cuando nos hablamos de una microeconomía yo creo que si lo que tratamos de crear como un pequeño espacio dentro del mundo en el que sigue elegido todo el mercado está condenado está condenado a acaso tarde o temprano porque necesitan los recursos que siguen dominados por los medios de producción que están en manos privadas y luego también habría que plantearse si dentro o sea en el intercambio que hay entre los medios de producción que pertenecen a esos trabajadores también se rigen por el mercado porque claro ¿qué valor le damos a la mercancía? porque si se siguen rigiendo por la ley de la oferta y la demanda en realidad es que estamos queriendo el mismo juego entonces yo creo que la solución siempre tiene que ser desde una perspectiva mucho más amplia algo mucho más general y más universal aquí hay varias cosas primeramente Encana ha dicho la ley de la oferta y la demanda yo discrepo con eso yo sé que hablamos siempre así el mercado no es la ley de la oferta y la demanda si profundizamos es la ley de una competencia de demandas yo voy a demandar producto y el otro va a demandar dinero lo hemos puesto muy bonito el lenguaje es el lenguaje de la clase dominante entonces ¿cómo que oferta quién ofrece? casi siempre ofrece el que tiene el poder ¿no? ¿y quién demanda? el que no hace un favor no, no es una competencia de demandas demandamos dos y gana el que tiene más poder evidentemente por lo tanto nada de oferta equilibrio de oferta y demanda eso es lo primero que quería matizar porque es otra en lo que hemos dicho del trabajo que estás diciendo tú Pedro se dice trabajar para vivir ¿no? pero si es que el trabajo es la forma como la vida se recrea por lo tanto hay una contradicción en la propia vida hay una contradicción en la propia vida y claro nos disociamos ¿cuándo nos sentimos a gusto? pues cuando no trabajamos o trabajamos en aquello que nos gusta y mientras tenemos que vivir una vida conflictiva cuando trabajamos haciendo aquella vida que no es la propia que yo le llamo no vida propia entonces hay un conflicto interno a la propia vida cuando decimos hay que trabajar para vivir porque es que trabajo es universal todo trabaja pero no trabaja con respecto a las condiciones óptimas de su reproducción de su recreación ese es el problema que tenemos y otra cosa en cuanto a las necesidades todas estas cosas si es que el sistema este que se basa y además lo define lo que hay aquí en las definiciones de Freeman pero bueno que también Keynes lo define así es como la solución de problemas con respecto a la escasez y eso lo dicen quien no tiene quien tiene todo que es curioso o sea que se define la economía como la solución entre diferentes alternativas cuando hay un producto escaso y viene de aquellos que no les falta nada vamos a ver qué pasa aquí hoy sabemos perfectamente hoy siempre se ha sabido que muchas personas con muy poco se han sentido muy bien no han tenido carencias ya decía Sócrates cuántas cosas no me faltan cuando iba al mercado o sea que en ese sentido cuidado que es muy subjetivo eso de la falta claro entonces ¿qué hace el capital? ¿qué hace el mercado? precisamente agudizar la experiencia de carencia de falta pero subjetiva por eso hay que diferenciar bien lo que es una falta real de una falta subjetiva yo puedo no tener nunca suficiente tengo el castillo de tal tengo tal cosa y siempre me falta algo y tal ¿es legítimo? pues no no porque eso es precisamente un límite a la realización y recreación de la vida sencillamente ¿por qué? porque eso no es vida evidentemente la vida vayamos al cuerpo tiene sus límites el problema es la subjetividad que se genera en el sistema por tener una subjetividad aislada no cooperativa no solidaria desde el momento en que estamos trabajando en una actividad solidaria y cooperativa nuestra subjetividad se modifica entonces tiene un fin común y nos sentimos colaboradores y nos satisfacen en gran parte que salga un trabajo común cuando estamos aislados y solos lo queremos todos curiosamente lo queremos todos pasa como los niños mimados cuanto más la edad más quieren y menos aprecian todo eso forma parte de la estructura del sistema por lo tanto las necesidades subjetivas son parásitos que estamos viviendo en este orden social son parásitos que están destruyendo la regresión de la vida pero vamos de todas las maneras porque estamos muchas veces destruyendo el país entero para satisfacer esas necesidades parasitarias que le llaman subjetivas si no el mercado no funciona claro no funciona eso es lo que quería decir si yo quería decir también que se habla de economía de mercados libres y al final es aquella economía que se acaba trabajando donde se pueda y consumiendo aquello que nos necesita entonces lo que tenemos que ser conscientes es que todo ese mecanismo está en función de una clase que son las que tienen los medios de producción y tienen los medios que tú necesitas para poder vivir esos medios están a su disposición tú te tienes que acoger a sus reglas y por lo tanto no dispones de un trabajo que sería lo que lo que dice Paco no que sería esa recreación de la vida que la vida orgánica lo hacen los seres vivos lo que hacen es recrearse y el trabajo sería aquella función donde nos realizaría como seres como seres conscientes como seres potenciales de una creación como seres creadores pero para eso tendríamos que realizar una sociedad donde se pudiera potenciar precisamente aquellas funciones que todos de alguna manera podríamos desarrollar como trabajo vocacional como trabajo creativo eso sería la función que deberíamos de promover para un futuro y que debería que se tienen los medios totales para poder realizar pero mientras un grupo humano disponga de todos los recursos y de todos los medios que los demás necesitan pues eso no va a ser posible entonces lo que habría que plantearse es que la economía está en función de una política una política que es injusta y por lo tanto no puede no puede llevarse a cabo tal y como la vida es que esa recreación de 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 aquello que se desgasta a la vez pues se pueda se pueda reponer ese desgaste y esa reposición sean simultáneos no sé tu nombre yo no siempre he de comentar escribo otra de o opinión que realmente actualmente el sistema económico yo no quiero hablar de economía porque economía es un término más amplio o sea que para mí no existe economía de mercado sino existe el sistema económico de mercado economía es economía es una ciencia y así yo creo que al final que el que está todo el frismo que es el sistema económico de la oferta realmente la oferta es la que manda la que manda no es la demanda la demanda no es institutivo la oferta como decía Freeman es la que quiere que mande que existe más capitalista es la política por ejemplo económica que hizo Riga que hizo Marga que Facher etcétera etcétera que es la oferta la demanda pasan de ella que es actualmente lo que muchos economistas de izquierda quieren que se utilice que es la teoría económica de Keynes que es la de la demanda y Freeman es un nete pero capitalista un de duro que es la de Chicago eso lo que has dicho el problema está en el consumo el problema está en el consumo realmente nosotros mismos estamos dentro del sistema económico de mercado porque tenemos cosas y hay la oferta que tenemos en vez de por decir siete móviles tenemos un millón de móviles en vez de tener tres pares de zapatos tenemos un millón de pares de zapatos y es la oferta la demanda no es la demanda ahora si la demanda diría oye yo quiero que estos tres pares de zapatos no quiero más entonces jodemos o sea jodemos por la palabra que lo jodemos al empresario o a la empresa que es la que nos ofrece en vez de tres pares de zapatos nos ofrece o asiento cuando lo compramos y el consumo y la capacidad de la oferta tiene que dar un equilibrio entre la oferta y la demanda que en este caso impierda la demanda la oferta está por encima de la demanda que es lo que tienen los capitalistas como utilizando mucho la de Chicago que es lo que no le da el frío Rubén yo solo quería hacer dos apuntes sobre el tema que ha hablado Pedro y de la de la corpio es que no la veo en combatir ninguna de las dos la formación de un yo por lo menos de un núcleo por así decirlo duro que esté un poco que sea distinto a la economía capitalista de mercado en la que vivimos y que tenga en base a la dependencia o eso no se base que se base en otros términos de cooperación de dignidad de la persona y que eso está claro que en un principio tiene que ser pequeño pero su visión es muy amplia porque tiene toda pero que el hecho de que sea pequeño como comienzo como motor o como análisis interno siempre tiene que haber un núcleo pequeño fuerte y duro que no cambie y que la visión puede ser amplia o el trabajo hacer duro y amplio pero eso se va haciendo desde el núcleo desde la base que no tiene que cambiar nunca de cómo quieren las cosas y eso cuando empiezas el inicio tú mismo o tú misma o la gente que tiene alrededor que piensa igual que tú el pensamiento surge de que ve de que ve las cosas que no están como deben que es lo que dices tú que tienes que ver que la cosa es muy amplia pero que tienes el trabajo que tiene que ser desde lo pequeño yo por lo menos lo veo así no son incompatibles pero que es eso me encanta te toca que con respecto a lo que habéis comentado antes del trabajo quizás una de las medidas que en concreto que habría que plantear es poner todos los medios para que desaparezca el trabajo alienado todos los recursos deben dirigirse para que desaparezca el trabajo alienado y a partir de ahí empezar a tomar consecuencias o sea en principio y todo lo que esté en contradicción con esto pues es que no debería ser permitido o sea no puede ser legal esto porque entonces estamos poniendo la dignidad humana por no porque esto es totalmente lo que nosotros llamamos leyes y por supuesto que en principio puede ser pequeño por supuesto que sí pero es imposible que se mantenga si no hay si no yo lo que estoy diciendo el hecho de ser pequeño y ser consciente en cada acción grande en cada pensamiento grande yo lo que me refiero es que no se debe perder nunca y lo que decías tú es que ves lo amplio pero desde donde te estás moviendo siempre si pierdes ese punto ese momento es cuando el capitalismo hace contigo lo que quiera la sociedad capitalista pero sin olvidar que lo que puedes tener a lo mejor las ideas claras de lo que quieres hacer pero has perdido el núcleo el núcleo básico que te mueve a hacer las cosas diferentes a lo otro o con otras perspectivas es algo muy pequeño que es más grande a medida que vas trabajándolo pero sin nunca perder claro pero por ejemplo una pequeña empresa que trata de ejercer por eso dentro de la economía de mercado al fin y al cabo el empresario también se está auto explotando puesto que está dentro del sistema de mercado si esa cooperativa se fundó en base a la explotación a lo mejor se auto explota si se basó en base a otra serie de cosas y no lo ha perdido todo lo que le pueda llegar de la sociedad capitalista o que le presione lo sabrá canalizar si se creó adecuadamente o se habrá canalizar de forma que no caigan en ningún momento en la explotación o en la explotación a un tercer la explotación a su empleado o si es cooperativa al resto de trabajadores de la organización que en ese momento claro se tiene que plantear me paso al capitalismo rompo mi núcleo que me había creado y me paso al capitalismo pero ya has perdido la visión vamos a agilizar un poquito esto porque se tiene que ir solo comentar con respecto a lo que dice Rubén una empresa en el sistema capitalista no tiene más remedio que jugar con las herramientas capitalistas y además para sobrevivir y a veces tienes que hacer cosas que no te gustan y te sientas mal y tenías que pelear con el resto porque el capitalismo tiene esa virtud que nos enfrenta a todos contra todos y en ese sentido tiene una gran ventaja porque es que estamos todos metidos en este río y como lo giramos pero eso la pregunta de Pedro si cogemos pequeñas parcelas de poder que tenemos que hacer para liberar a la gente es que es muy importante de las decisiones que puede decidir si es que te incluya el capitalismo ¿cómo hacemos que la gente a la base que ha hablado tres o cuatro o a la base que tiene que ser dura de hacer las cosas de forma difícil yo creo que lo que hagamos tiene que ser lo que hagamos tiene que ser cosas que sean para toda la sociedad que nos sirvan a todos que no dividan vamos a ir pasando la palabra Rubén vamos a ir pasando la palabra que no dividan a la clase trabajadora que muchas veces es un problema que tienen los sindicatos muchas veces que muchas veces sus políticas se concretan o se centran en determinados sectores y tal pero dejamos a otros aparte al final esto divide a la clase trabajadora y esto es un tema ahí a debatir no, yo quería responderte yo estoy de acuerdo con lo que has dicho vamos a ver yo estoy de acuerdo claro que la demanda es que todo la demanda tiene digamos toda hegemonía sobre la oferta lo que pasa que esa perdón la oferta tiene la hegemonía sobre la demanda pero claro la oferta pero esa oferta no ofrece simplemente va demandando algo que es muy importante para ella que llamo yo el poder de disponibilidad universal que se llama el dinero el dinero a diferencia de otras épocas de otros modos de producción da un poder sobre cualquier bien no es lo mismo que cuando el señor Frudal tenía su tierra y la tierra no se podía enajenar sino simplemente heredar y el vasallo trabajaba allí pero ese poder es el que por el que competimos todos por lo tanto ese señor a su vez que ofrece está pidiendo lo que se necesita más dentro de la economía capitalista que es ese poder de disponibilidad que no se remite a nada concreto sino a cualquier cosa es un poder universal con eso puedo comprar un río una fábrica un camello un hombre todo lo puedo comprar y ese es lo que demandan ellos claro porque ellos ofrecen aquello que necesitamos los demás para vivir por lo tanto nos tienen cogido y le damos el poder más universal que hoy en esta sociedad que se llama dinero ¿por qué? porque puedes hacerte con cualquier cosa cosa que no se podía hacer antes por eso luchamos precisamente primeramente para tener el patrón de todo valor que es el que tiene capital que es ese dinero que con eso se mide no es simplemente un medio de cambio es un patrón de valor del capital se compara el capital consigo mismo por el dinero no se compara por otra cosa y da acceso a todo tipo de bienes particulares a todo cosa que nunca sucedía por lo tanto la oferta tiene ese poder porque es lo que necesitamos y por otra parte demanda aquello que también necesitamos nosotros que es el dinero las dos cosas le tenemos que dar de aquello que nos da poder eso es lo que quería decir pero solamente un punto pero el dinero como tal existe pero no existe porque si yo tengo una propiedad realmente esa propiedad se puede cambiar por dinero pero si no tengo esa propiedad luego no tengo dinero luego el dinero como tal es algo si eso se sabe si eso se sabe vamos mismo que hay lo trabaja pero es como tal pero resulta que es lo que te permite adquirir cualquier cosa porque es un consenso social es un consenso social no es algo que sea un poder concreto con cualidad pero es un poder ese poder pero el dinero pero el dinero como tal yo creo que físicamente no es algo por ejemplo la materia prima es más dinero y el poder está actualmente la materia prima por ejemplo en los países de esta gente de África si pero el dinero el dinero el problema es donde está la riqueza pero bueno es que eso ya no es dinero pero bueno yo no estoy diciendo que el dinero sea la riqueza real yo no estoy diciendo eso sino el poder utilizado por un sistema que utiliza una convención es una convención es algo artificial pero que sin esa convención resulta que no podemos vivir mira por donde eso es lo que hay que eliminar esa convención me toca a ver me toca a ver y después yo lo practico y siempre hay que pensar como la gente puede trabajar sin necesidad de recurrir al dinero tanto como se recurre en principio evidentemente esta economía que se plantea bueno si la queremos cambiar todos los servicios básicos tienen que ser estatales tienen que estar en manos públicas la energía el reciclaje el transporte las carreteras la tierra en gran parte tiene que ser del Estado la vivienda pública tendría que ser mayoritaria cosas que el Estado digamos pueda ofrecer a la gente sin necesidad de dinero y luego está nos están engañando desde hace mucho tiempo desde que empezó la primera revolución industrial hoy día cuando se dice hay mensajes oye es que si tú plantas eso que la gente no quiere trabajar y yo digo es que a veces es que no hace falta que trabajen ya trabajan las máquinas es que nos olvidamos de la falta de la mecanización hoy día lo que producían 100 lo producen 2 pero no hace 50 años cuando ustedes iban a los altos ambas de Vizcaya y había 30.000 empleados 30.000 40.000 personas hoy día producen más con 3.000 y dice es que no hace falta echar 8 horas es que no con la mecanización que hay hay muchos trabajos que con 3 horas o 2 horas trabajaría todo el mundo y luego se le podría dedicar a otra cosa ¿qué pasa? que el capitalismo no quiere y a veces el mundo dice si inventa trabajo por tener a la gente para que la gente entre en ese círculo o sea yo te pago para que consumas para que gastes para que te dan deuda tú vas al banco y te doy una tarjeta de crédito para que consumas lo loco te lanzan la oferta de verdad nos lanzan ofertas con una cantidad de cosas que no nos hacen falta por nada pero nos lanzan la oferta y además nos dan el crédito para que caigamos nos lo ponen muy fácil para que nos endeudemos entonces yo creo que cuando tenemos parcelas de poder hay que pensar y decir mira vamos a ofrecerle a la gente pues que pueda trabajar sin necesidad de dinero por ejemplo hay muchos bancos de tierra bancos de espacios de locales bancos la administración tiene que ofrecer medios para trabajar sin necesidad del dinero porque claro aquí como habéis dicho he hecho esto aquí para montar un negocio le tienes que dar al que te alquila el local tienes que empezar a pagar el estado tienes que empezar a pagar el préstamo que has pedido y el problema es que como te equivoques ya está muerto casi de por vida entonces yo creo que a la gente hay que dar la posibilidad de que inicie trabajo pero sin necesidad y la obligación de ganar dinero de forma sistemática prender merdilla sino darle la posibilidad de equivocarse o de trabajar en lo que quieran o si en vez de trabajar 10 horas o 12 horas como trabaja un autónomo o lo que le haga falta porque trabaja a lo mejor con las 4 horas puedes vivir pero eso lo puedes hacer cuando no tienes que pagar alquiler cuando no tienes que pagar un montón de impuestos cuando no tienes que pagar una serie de gastos que el sistema te los impone el precio del alumno lo impone y luego como habéis dicho antes que has dicho que el patrón el dinero como he dicho yo antes son papeles pintados y el valor se lo dan ellos y nosotros y nosotros a nosotros no tenemos más remedio nosotros te dicen esto vale con esto compras esto te lo dan un papel los bancos ya no mueven dinero ya no mueven apuntes los contables no existen dinero los bancos la mayor crisis de un banco es que se le presenten el 5% de los de los que tienen cuentas corrientes sacan un día el dinero lo bloquean lo arruinan porque no tienen dinero no tienen capacidad capacidad de devolver ese dinero porque no existe pero otro sitio hay que ver la función del mismo hay que ver la función lo importante lo importante es la función que tiene una cosa no entiéndonos el valor cualitativo que tenga sino la función y estamos viéndonos hacia una cosa que no es la función pero bueno sigue te interrumpis te interrumpis perdona yo simplemente que el valor del dinero como sea un amigo mío es el problema del dinero es no tenerlo o sea ya luego tienes más tienes menos pero o sea el dinero es necesario lo malo es no tenerlo tienes más tienes menos responde a los estados de ansiedad de los individuos en una sociedad que porque están alineados por lo que sea pero hay una ansiedad o porque como tú decías antes pues no hay una convivencia con la economía con lo que pasa realmente o sea la economía realmente es lo más progresista no tiene prejuicio de nada porque es matemático dice me da igual que sea cristiano o que sea no sé qué mientras pero nosotros no nos hemos dado me acuerdo de otro colega que era de que se había hecho muy religioso cuando se había educado a Moscú había dado una educación de la hostia y decía pero Sancho si es que luego mi profesor guay el progresista me llevo unos pantalones vaqueros que dice este tío se habían hecho místicos porque al final de cuentas sí que hay una cierta competitividad entre los individuos a ver quien ya da magia con con la sexual por ejemplo de a ver quién se liga al tío más guapo la tía más guapo no sé qué no sé cuánto y el problema realmente es absorber una fe una verdad y esta es la verdad y aquí yo voy a demostrar por debajo que así sin querer y este decíamos reconozco que la Unión Soviética me dio lo mejor que fuera la mejor época de mi vida pero bien que me he venido a España a trabajar como un cabrón a hincharme de bebé alcohol por las frustraciones pero me he comprado un coche y me he comprado un móvil y no sé cuánto pero luego en verdad estaba hecho un infeliz pero porque no se creía lo otro porque creía en la verdad en la verdad esa mística que parecía que tenía en su profesor que era estupendo con respecto a lo que estaba diciendo de que la gente tiene que tener la posibilidad de buscar o de un trabajo yo creo que para eso es fundamental tener el control de los recursos necesarios sino de los recursos necesarios para esto o sea sin el control sin ese control es que es imposible es imposible con respecto a lo que estábamos hablando antes también del dinero que hoy es el patrón de valor yo creo que lo que tenemos que encontrar es cuál es el auténtico patrón de valor reivindicarlo y defendernos cuál es está nosotros sabemos cuál es el auténtico patrón porque si no es el dinero cuál es y y yo creo que también con respecto a todo lo que estamos hablando es que mucha gente se confunde con el trabajo con una desvalorización hay mucha gente que nos confunde con una desvalorización general del trabajo y yo creo que al contrario o sea que una defensa precisamente del del sistema del que tú hablabas en el que tenemos que acabar con el trabajo alienado es la revalorización de lo que es realmente el trabajo el trabajo que es el necesario no es necesario pero eso necesita una auténtica que va a beneficiar que lo cual solamente se da a través de una potenciación de la de la vocación de la auténtica vocación de cada uno ¿no? ¿tú no serás la teoría de que sentista? ¿te toca? ¿te toca? ahora después si quieres todo el... ah, bueno, bueno sí, sí a ver que quería leer algo sobre Friema precisamente dice cuesta algo tener aire puro al igual que cuesta algo tener otras cosas buenas que deseamos nuestros recursos son limitados y el problema de la reducción de la contaminación debemos comparar las ganancias y los costes por añadidura la contaminación no es un fenómeno objetivo dice la contaminación no es un fenómeno objetivo lo que para una persona es contaminación puede ser para otra placer para algunos de nosotros la música rock es contaminación por ruido para otros es placer y compara la contaminación de un tipo con el otro el verdadero problema no consiste en eliminar la contaminación no dice este señor sino en tratar de sentar las bases de acuerdo que definan el nivel de contaminación adecuado un nivel en que el beneficio resultante de reducir un poco más de contaminación apenas superase el sacrificio de otras cosas nuevas viviendas calzado prendas de vestir no habla a lujo no habla a otras cosas sino a cosas necesarias o sea aquí se ve la falacia de su razonamiento quería decir eso y otra cosa no es que si es que nos hemos olvidado con esto las parcelas de poder y otra vez volver a la ley social que hay dinero las parcelas de poder estoy de acuerdo contigo pero tiene que ser político también ¿no? por lo tanto el problema económico se imbrica totalmente con lo político y lo político no da de si llamas tampoco ¿eh? eso es otro problema que había que solucionar porque lo político estamos viendo que llevamos continuamente un carrusel donde lo político está influenciado por lo político de fuera y lo económico de fuera si eso no se soluciona porque es lo político autónomo aquí en España no tengo nada más que traer que no lo he traído lo de las declaraciones de Jordi Sevilla cuando la crisis del 2008 aquello fue vamos tremendo ¿dónde está la autonomía de lo político? es que no vivimos en un sistema aislado vivimos en un sistema de interdependencia de presiones impresionantes que son geológicas por otra parte ¿qué materialidad tiene la constitución o las leyes? ninguna es una ley una convención en relación a la cual actuamos porque ¿dónde está la materialidad de la constitución? en el papel ¿no? en el papel ¿no? eso es un papel entonces es un papel ley se nos dice esto hay que hacer el dinero es esa parte que no se quiere decir pero que es un papel ley y se dice esto por eso cuidado que una cosa es la función y otra cosa es su materialidad su cualidad y eso como no lo tengamos en cuenta nos equivocamos permanentemente claro que el dinero no es nada es una ley social una ley impuesta por un Estado y eso es lo que da poder precisamente el que tiene dinero el Estado le da poder sencillamente le da poder sobre el trabajo y como no lo veamos así pues estamos diciendo ¿para qué sirve el dinero? no sirve claro que no es una cualidad es un poder una función social que está legitimada y sancionada por el Estado por eso el que tiene dinero pues tiene poder puede comprar trabajo puede vender trabajo puede comprar esto esa es la cuestión del dinero no hay que buscar más después puede servir de cambio puede servir de atesoramiento puede servir de mil cosas llamar puso una relación allí inmensa ¿no? de funciones que podía tener pero esa no yo siempre a lo que me ha dicho el tema claro que lo ha dicho de quien tiene los recursos pero también tenemos que partir de la regularización del trabajo pero también tenemos que partir yo creo que mucho tenemos que partir de las grandes empresas que realmente son las que hacen negocio porque quizás no para nosotros o un poquito si quien lleva las peor partes es porque llegan a coger las materias primas los grandes recursos y los compran a a nada es como suele pasar con el tema de de lo que son la producción de agrícolas que compran a los de estos agrícolas a los agricultores que compran los tomates a 10 céntimos y luego te llega a la plaza o al mercado hasta donde sea y están a los euros yo creo que tenemos que tener parte de eso y luego con lo que he contado Paco que realmente es cierto que realmente el sistema económico actual yo entre comillas no creyendo en el capitalismo ahora no dará nada de capitalismo el capitalismo por el lugar que a principios de los 20 con la crisis de 29 yo creo que ahora lo que existe es un neocapitalismo que son los estados los que ponen reyes para que las grandes compañías son las que ganan actualmente ¿qué creen que las compañías se ven? ninguna llega a los bancos ¿cómo? dinero ¿cómo? dinero ¿qué más tiene y más sacada que no tiene? cuando antiguamente las grandes compañías si una no era factible pues a bancarrote se hundía así porque sí por el simple hecho de que era capitalista o por el capitalismo político pero actualmente ninguna compañía se va a hundir y más si el estado pone sus leyes las leyes que le interesan esas compañías y si mete dinero como pasa con el sistema financiero el sistema financiero ¿por qué no se puede hundir? porque todo el estado está también endeudado todo el estado del mundo están en doble todo el estado ricos del mundo están en doble le deben a la banca a toda la banca pues millones millonas o milas o cientos de millones o millón o millón Sancho te toca ¿no hay en pedido? bueno macroeconomía se va a ver con la universidad de todo ¿no hay en pedido? bueno en el siglo ¿qué le hablaste? el deudamiento no es dinero que tenga uno de los temas que nos hemos tratado aquí de ahora ha sido el tema de la planificación parece que el tema de la planificación se ha tratado solamente en los sistemas socialistas pero es casi propio del ser humano la planificación porque nos damos cuenta que cuando vamos a realizar algo en nuestra vida por ejemplo nada más levantarnos vamos y planificamos lo que vamos a hacer a lo largo del día ¿no? no podemos hacer una cosa sin al azar ¿no? tenemos que hacer una cosa donde haya una compatibilidad de unas acciones con otras ¿no? y de unos recursos con otros por lo tanto es algo que debería debería eso plantearse a la hora de una auténtica economía como como acción de llevar a cabo unos proyectos que realmente fueran humanos y dentro de esos proyectos humanos no debemos nunca descartar la acción del trabajo porque parece que aquello el ideal es aquello de estar yo hacer lo que yo quiera no trabajar cuando realmente nos sentimos mal nosotros mismos en esa acción de realización personal en aquellos proyectos que que tienen sentido lo que lo que pasa que tú decías que nos llevan a cabo unas acciones que no nos satisface porque no tiene sentido no vemos no vemos un fruto de realización personal y de realización colectiva pero en el momento en que eso se lleve a cabo yo creo que será una transformación tan enriquecedora para todos que que es algo consustancial al ser humano porque hay algunos escritores que incluso llegan a decir que que todo es trabajo en la vida el hecho por ejemplo de de pensar estamos trabajando el hecho de 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 lo que hace por ejemplo una mosca de de donde se sitúa eso es trabajo también el hecho de de potenciar por ejemplo la fe de un de un creyente es trabajo luego todo en el ser humano es trabajo y por lo tanto es algo que de lo que nos tenemos que sentir orgullosa lo que pasa lo que pasa que actualmente el el sistema lo está capitalizando todo todo lo que hacemos lo capitaliza y y nos convierte todo como en consumo aquello que tenemos que hacer es dar aquello que que tenemos el dar sea siempre para potenciar aquello que ellos necesitan que el capital es acrecentar siempre su capital el dinero el dinero de un capitalista no es mantenerlo en un banco es acrecentarlo y por lo tanto si hace falta recursos de otros países pues se explota y se y se y se potencia por ejemplo un industria armamentista ¿no? o de otro tipo ¿no? por lo tanto está jugando el capital con la escasez con la subjetividad de cada uno porque tú decías algo de los calzados por ejemplo ¿por qué necesitamos diez pares de calzado? porque ellos nos crean esa necesidad para que consumamos sin ese consumo masivo el sistema capital se hundiría luego tendría que haber una concienciación de que estamos acrecentando el capital con nuestra acción individual también todos si nos pusiéramos de acuerdo en llevar una vida más austera pues en necesitar llevar a cabo unas necesidades que fueran las justas con relación a lo que realmente es lo justo pues el sistema también se hundiría lo que pasa es que tampoco nos lo planteamos pero no se trata de mentirlo ¿no? que no te digo porque también los amigos te dicen pues no compro zapatos te podían estar vendiendo las puertas del cielo como se hacía antiguamente y la gente trabajaba y usaba sus recursos y su tiempo para ganarse un sitio en el cielo y en cuanto lo que has dicho de que es verdad nos gusta organizarnos nos gusta organizarnos para conseguir objetivos lo que decía el Pablo Carbonell en la tele dice yo probé y la heroína pero vi que me mataba el gusanillo de hacer cosas y la satisfacción de haber hecho cosas que me gustan y haberlas hecho por lo tanto no olvido lo amo pero no todo es organizar y cuantificable uno de los fundadores del 123 Castilla de Espino decía la tolerancia a la ambigüedad es un síntoma de gordura que tenerlo todo atado es también una cuestión que responde al miedo sí a la necesidad a la inseguridad claro a la necesidad de inseguridad pero sí psicológicamente es como se empieza eso le viene al sistema genial el poder ir a la sociedad a manejar el sistema creando seguridad y inseguridad desde el principio de maquiavelo empieza a manejarlo y lo pues trabajando por los deseos del pueblo o si no por los temores las mejores religiones las más guapas que religión más guapa son las que tienen los índices de miseria más grandes en sus países porque pueden porque pueden con respecto al propio criterio del sistema uno de sus economistas más relevantes y que además su contribución fue más importante para que se mantuviese que es Keine Keine salvó el capitalismo en un momento de hoy se puede decir pero él opinaba lo siguiente decía escribió lo siguiente por lo menos por otros 100 años debemos aparentar con nosotros y con los demás que lo bello es sucio y lo sucio es bello porque lo sucio es útil y lo bello no es o sea tonto no era la avaricia la usura y la previsión deben ser nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía esto lo dice uno que era un defensor del sistema y lo dice del propio sistema cosa que he hecho mucho de menos en los que cuestionan el sistema hoy día es que es importante porque somos más papistas que el papa y yo creo que la crítica también debería poner por parte precisamente de nosotros mismos este es un defensor y sin embargo se da cuenta perfectamente de cómo se está trabajando cualquier cosa vale cualquier cosa vale claro por una cosa yo distingo siempre también ya que hablamos de ambigüedad y libertad cuidado porque no es lo mismo una cosa es la ambigüedad y otra cosa es la libertad la libertad es un problema no voy a meter ahora en eso no es un problema metafísico vamos a llamarle así no es cuestión de meterse pero hoy se está potenciando mucho lo de la ambigüedad lo de la incertidumbre y justo lo predican más los que menos incertidumbre pueden padecer porque son los que tienen más recursos y más poder la incertidumbre cuando se pierde un puesto de trabajo cuando no se sabe si se va siguiendo no es buena cuando no se sabe si se va a comer los dos días esa incertidumbre no son buenas pero claro continuamente ese es el problema cuidado que ambigüedad y que incertidumbre yo para jugar claro 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 que es un síntoma pero no hay incertidumbre todo el mundo quiere seguir vivo a mí me gustan las ambigüedades como juego claro como juego pero que no me metan entiendes no con mis derechos que ambigüedades con mis derechos no quiero la razón como dice la internacional ley ha de ser claro y una buena razón y como abstracción es un juego pero ley ha de ser además una buena un buen orden es el que te hace libre es el que se autoordena un mal orden es el que es ordenado ese otro problema es de los sistemas abiertos órdenes abiertos y órdenes cerrados resulta que los órdenes que llevamos cerrados son generalmente abiertos porque se autoordena y autoordenarte es el libre y las órdenes que llamamos abiertos son los que no pueden ordenarse porque te están ordenando todo eso hay que tener en cuenta y forma parte también del pensamiento económico abierto no es intercambio simplemente es lo que yo he dicho muchas veces cuando nos estamos intercambiando cañonazos y tiros pues hay intercambio ahora estamos abiertos de eso nada cuando hay un intercambio de mercancías donde yo te doy 10 y el otro recibe 100 pues también hay intercambio eso es abierto no eso es una apertura de un orden sobre otro o sea un cierre de un orden sobre otro que se quiere autogestionar y el otro no puede autogestionarse todo eso son debates que están pendientes y que debemos de plantearlo a nivel económico de cómo desarrollar una economía donde sea libre se autoordene quería sus propias sus posibilidades porque quien es más libre aquel que es dueño de su futuro o aquel que su futuro no es dueño del mismo el capital quiere ser dueño de su futuro el trabajo no veremos esa es ambigüedad esa es la que yo no quiero para juzgar todas las que queramos las demás no si os parece vamos terminando ¿no? si que en ese sentido creo que también es importante la planificación porque si se hay que producir lo que realmente necesitamos a veces si se deja eso eso es con total libertad libertad realmente tal y como estamos hablando es imposible es que 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 la economía se dirija a eso lo que estamos hablando de la creación de la generación de la vida es necesario planificar lo que se cultiva lo que se produce tiene que ver con todo pues nada lo dejamos bueno yo quería también decir otro término que es propio de este sistema es la instrumentalidad todos nos sentimos como instrumentos a la autorización a la utilización del capital yo creo que también en ese aspecto debemos reflexionar un poco como que como mercancía que nos tratan a veces para somos instrumentos y nos debemos rebelar contra esa utilización del ser humano que somos instrumentos y nos hacen creer que somos libres consumiendo consumimos y te creerás libre sigue siendo más te mandas ser libre bueno pues lo dejamos muchas gracias gracias